A ver, tenéis que tener siempre en mente A ver, siempre en mente lo siguiente A ver, la vista El controlador ¿Vale? ¿Esto qué es? El componente Cuando digo vista, evidentemente este es HTML ¿Sí o no? Este es S Para el CSS Es nuestro añadido, pero eso le interviene En el flujo Y ahora que tengo aquí El servicio Siempre Siempre tenéis que tener ese modelo Componente Servicio Más componente Servicio Y en el componente siempre El controlador Es el TS Y la vista que es el HTML Y evidentemente ya aquí tenemos Internet Y aquí tengo ya Mi API Claro Que me devuelve el API Entonces nosotros en el GetLibro ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues que solicitamos Desde la vista Cuando yo hago clic Hago un clic Y aquí se ejecuta El 10 libros ¿Esto qué es lo que hace? Solicita la API ¿No? Y recojo los libros aquí Y los muestro aquí ¿Qué ocurre ahora? Que ahora yo tengo aquí Aljadrez El código 200 ¿Sí o no? Base de datos En la vista Base de datos El código 100 100 Programación Y el código 150 Yo ahí tengo el código Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues este código Debemos de capturarlo ¿Dónde? En el componente Una vez que tengo El código El 150 En el controlador Y el componente ¿Qué hacemos ahora? Invocamos Al servicio A la función Correspondiente ¿Y qué le tengo que pasar? S y qué Se llama Y directamente Ahora lo tengo aquí Y lo hago aquí Entonces ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Ahora mismo con el ID Donde está la pulsación Que es lo que hemos hecho con el clic Con el clic ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo pongo otra vez Y detecto la pulsación Aquí ¿Y qué le pasa en el clic? El ID De esa categoría Con lo cual ya lo tengo aquí Ya tengo aquí el ID Ahora ¿Qué tenemos que hacer aquí? Llamar A la función del servicio Bueno Que se encargue de recoger ese ID Y me llame Al método de la API ¿No? A la URL de la API Por los libros de ese ID Entonces Vale Vamos a suponer Que este es el método Esto ahora tendremos que crear O todo esto de la vez Aquí abajo ¿Sí o no? Voy a hacer un zoom Yo ahora tendré que hacer aquí Otra petición Lo que está claro Que aquí me tiene que llegar Que El ID Los libros de una categoría Según la API Según la API Esto no me lo invento yo Esto es según Como hayan hecho la API O según como la programé yo Porque yo ahora mismo estoy usando Una API que no es mía Bueno Pues ya han puesto ahí Categoría ID Igual al ID de la categoría Lo ven Entonces yo le doy aquí a enviar Y me saca los libros De la categoría 201 Que en este caso era la de programación Vale Entonces para hacer esta petición ¿Qué es lo que necesita El servicio? El ID De la categoría Con lo cual Yo aquí ¿Qué he hecho ahora mismo? He hecho un servicio Una función de un servicio Que le llega aquí Esa ID de la categoría Entonces ¿Cómo conecto yo ahora El controlador con el servicio? Me vengo al controlador Fijaros el controlador Vista ¿Lo veis el HTML? El HTML ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto No en categoría Categoría no aquí ¿Qué hemos hecho? Aquí Mirad esa línea ¿La ves no? Esa línea Esta Es grande Esto aquí Es decir Cuando hago un clic Sobre el LI ¿A quién se llama? Al red libro Categoría Este método Es del controlador Es ¿Y qué le estoy pasando? ¿La categoría de quién? Es el registro Entonces Esa es la conexión Eso es como se pasa parámetros De la vista Al controlador De esa forma Entonces Eso ¿Dónde lo hemos hecho? Aquí Get Libros category Está aquí Get Libros category ¿Sí o no? Código Number Y qué hemos hecho Vamos a poner aquí Desde Desde el Componente Voy a poner controlador Del componente Vale Ya sabéis que el componente El componente es El TS Que es el controlador La vista Que es el HTML Y la hoja de estilo Que es el CSS Entonces Vuelvo A ejecutarlo Vale Pincho A ver El mensaje Vale Vale Pincho Y aquí lo tenéis Lo ven ¿No? 2007 ¿Lo veis? Vale ¿Lo veis aquí o no? Con lo cual Ya tengo Esta comunicación ¿Se ve o no? Ya le he pasado El código De la vista Componente Yo lo tengo En el componente Ahora ¿Cómo llamo yo El servicio? El que hemos creado Ahora nuevo Y le paso A la categoría ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahora en el componente En este método ¿Qué tengo que hacer ahí ahora? Tengo que llamar al servicio ¿No? O digo Dis Punto Libroservice Punto Es el método que he creado ahora Que es libros categoría ¿Y qué me dice? ¿Qué espera? ¿Qué le pasamos? El ID Dice Me tienes que pasar Me tienes que pasar un argumento Un parámetro De tipo Number Lo bueno Pues cuál le voy a pasar Ese Ese código Te lo voy a pasar ahí Lo bueno Entonces yo le paso aquí El código Ya acabo de hacer Este enlace De aquí Ya tengo el código Aquí en el servicio El código Que la persona Que tú has pulsado Que el cliente Ha pulsado En la vista De mi página web Ese código Ya está en el servicio Ya se encuentra En el servicio Vamos a verlo Borro Si yo pincho Por ejemplo En base de datos ¿Qué tengo? O me salen Dos mensajes Uno Dosciento uno Desde el contrador En el componente Y ahora Dosciento uno ¿Dónde? En el servicio Son mensajes de error Tenéis que hacerlo Para que vayáis comprendiendo El flujo Por donde pasa la información Entonces después sobra Cuando ya asumáis Todo esto De la cual ya no tenéis que poner nada Y ya Una cosa que ya entendéis Pero ahora Hay que ir dejando Miguitas de pan ¿No? Los console log Son miguitas de pan Esto es como cuando uno ¿No? Hace un camino nuevo Pues tú imagínate Que va dejando Miguitas Para ir viendo Una vez que ya te sabe el camino Pues ya todo eso No lo pones ¿Vale? ¿Sí? ¿Estáis bien? Bueno, ya está Ya lo tenemos hecho Me vengo al servicio Y ahora Tengo que lanzar Fijaros Tengo esta GetCategoría Y ahora GetLibrosCategoría Eso es como Tener la primera función ¿Lo ve aquí o no? Esta que me devuelve Todas las categorías ¿Lo veis? Esa Es esta Es esta que yo ya He programado ¿Lo veis? Ahora tengo que programar Esta otra ¿Sí o no? Pues os digo yo Que el servicio Tenéis que abrir el servicio Como el Postman Igual ¿Vale? Vale Entonces ¿Cuál estoy programando yo ahora? Esta Vale En esta ¿Qué tengo? Pues De categoría Os recuerdo Que la parte fija La URL Lo veo ¿No? Y aquí como En las categorías Como parámetros ¿Qué le pasaba? Que es categoría Igual a all Como parámetro Ahora que tengo La misma parte fija La misma parte fija De URL Eso siempre Y ahora ¿Qué parámetro le estoy pasando? Pues en vez de Que es categoría Igual a all ¿Qué le pone aquí? Categoría id Igual a Un número Pues nada Me vengo aquí Entonces Esta variable Ya es fija El option Nada Simplemente Os venís aquí Y venga Esto siempre se va a hacer De igual forma ¿Vale? Entonces ponemos Estoy aquí loquito Vale Const URL Igual a A ver Dollar Dis.api Ahí está La URL Y ahora ¿Qué tenemos ahora? Esta parte de aquí ¿Lo veis los parámetros? ¿Lo veis? Entonces Os ponemos Const HTTP Que he puesto Params ¿No? Sí Siempre Tú tienes siempre Tú tienes que pensar siempre Que tú para llamar La URL Va a tener Una parte fija Que Disapp Que está arriba Esa es la parte fija De tu API Eso Se va a repetir siempre ¿Entiendes? Y ahora Dependiendo de si queremos Consultar clientes Dictar clientes Insertar productos Cada Va a tener Diferentes parámetros O solo parámetros Dictas Pone params Entonces En vez de categoría Igual a all Yo voy a poner aquí Categoría Igual a El código Que acabo de De recibir Entonces Const Params Igual a New HTTP Params Y ahora ¿Cómo marcamos Los parámetros? Set Creo que era así ¿No? Set Punto set Y ahora ¿Qué pone? Pues me pide Category ID ¿Lo veo o no? Lo copio Pego Y el valor ¿Quién va a ser el valor? Pues código A ver ¿Cómo se pone? ¿Cómo lo ha puesto? Set Ahí pone el número O pone el código La variable código Perdón IDCAT Perdona Mira ¿Sí o no? Según lo que yo pinche Según La opción Que yo pinche Al final IDCAT ¿Qué va a ser? O 200 O 101 O 150 O 300 O algo que tiene Pues ya está Tú ya piensas que Tú es Tener que entender Que eso Es una variable Es decir Que pinche el 200 O directas ¿Qué va a ser? 200 Que pinche el base de datos 201 Pues que va a ser 201 Al final ¿Qué vamos a montar aquí? La parte fija Y categoría D ¿A qué va a ser igual? A 200 201 Pues ya está Finalizamos con Dis.http Options Igual a A ver Punto params Perdón Params Igual a A la variable Params ¿Vale? Que acabo de crear Esta de aquí ¿Vale? Pues ya está Ya Acabo de hacer Ahora mismo Ya tendría Programado con esto Esta parte de aquí Ya tendría La URL Y en este caso Los parámetros Los venus Es lo que acabo de configurar Y los headers Que están configurados Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simular Que El send Ese send Es enviar ¿Sí o no? Enviar la petición Pues eso es Esto de aquí Esta parte La promesa Esto directamente Lo voy a copiar Lo zampo ¿Vale? Aquí si queréis Os pongo siempre A ver Os pongo Esto es Los headers Y Bueno, sí Los headers Y Parámetros De la Recuración ¿Vale? Y aquí si queréis Por simular Por Por entenderlo Como algo A lo que veis En postman Esto sería ya Programar La Ejecución O el send El send ¿Vale? De la Petición Este ya sería El send ¿Vale? Esto ahora ¿Qué me devuelve? ¿Qué me devuelve esto? Ahora ¿Estaría bien esto? ¿Estaría bien esto? Lo que he puesto ahí Aquí Aquí está la URL ¿No? La parte fija Las opciones Son las cabeceres Los parámetros Es un get Lo que estoy mandando O que estoy solicitando Dados ¿Y eso qué es? El tipo de parámetro Que espero recibir De esta petición ¿Qué he puesto aquí? Una raíz de categorías ¿Y yo qué recibo? ¿Qué estoy recibiendo yo de ahí? Un que Un array de qué De libros Un array De libros ¿Lo ven, no? Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues la interfaz Para Libros ¿Se entiende? Entonces Yo tengo que poner Me tengo que crear Una interfaz Una estructura de datos Con Todos estos campos Pues bueno Pues vamos a ello Entonces ¿Qué tengo que hacer? Me voy aquí A mi interfaz Y vamos a crear La interfaz Export Interface Y la llamo I Libro ¿Sí? Me veo Vale Pues entonces Para no perder tiempo Me voy aquí a la interfaz Me vengo a libros Y voy a copiar Esto ¿Lo veis? Ide Titel Autor Publisher Page ¿Esto por qué? ¿Por qué esos campos? Por los que Me devuelven la API No le he cogido todo Lo ven No le he cogido No estoy obligado A cogerlos todos ¿Vale? Fijaros que aquí ya Me está dando más información Que no recojo Y es que Este libro Lo ven ¿Qué me devuelve también? ¿Qué me está devolviendo? Las base datos Perdón Las categorías En las que aparece ese libro O sea Porque aparte de aparecer En base datos Aparecen en la categoría general ¿Lo ven? Los tags Pues aquí aparecen Muchos más datos Que yo no ¿Vale? Bueno Pues entonces Os venís aquí arriba Si queréis Y esto lo copio Y lo voy a pegar aquí Eso yo tendría que escribirlo ¿Vale? Por defecto Un consejo Un consejo Es Sobre todo ahora mismo Que estamos en probatura Pongáis todos los campos Y nada Este es campo autor Tal cual me devuelve La API ¿Vale? Tal cual me devuelve La API Esa se lo pongo Y nada Y el tipo Es triple ¿Vale? En este caso ¿Vale? Si tuviese que poner categorías Pues ya tendría que declarar aquí Que me devuelve Si yo quisiera poner las categorías ¿Qué sería? ¿Me explico? Si yo quisiera reflejar Esto ¿Qué pone ahí? Categorías ¿Sí o no? A ver Albacaria ¿Esto de qué tipo es? ¿Eh? ¿Cómo hace tipo string? Esto está volviendo aquí Una estructura Esto es lo que está volviendo aquí ¿Esto qué es? Parámetros Propiedad Eso O cheque Entonces array Un array Y estos son Objetos ¿Sí o no? Pero es que esto Resulta ¿Qué tengo aquí? Tengo ya Esta interfaz Entonces si yo quisiera Contemplar eso ¿Qué tendríamos que hacer Simplemente Como yo ya tengo aquí Crear Esto es lo que me está devolviendo No me está devolviendo Un i Categoría Array Array La estructura Para recorrer un array Una lista O un mapa Son estructuras Multidimensionales Son con bucle ¿Vale? Pero eso es un array Corchete Corchete Es array ¿Vale? ¿Se entiende o no? Lo voy a poner Esa estructura Ya la dejo así Ya la tengo creada Lo ven Categoría Categoría Name Inice Name Categoría Name Inice Name Esa es la estructura Que yo ya tengo aquí Pues la meto Entre Corchete Evidentemente Si yo hago esto ¿Eso qué significa? ¿Eso sería correcto? Una Eso Es si Solamente Uno Evidentemente Si es uno No hay Corchete Hombre Podemos tener un array Con un solo elemento Pero Ya no es un objeto Me explico Un objeto Un objeto Es llave, llave Y las propiedades Un array Con un solo objeto No es lo mismo ¿Me entendéis o no? No es el mismo dato ¿Me explico? O sea Esto No es lo mismo Que un array Con Un solo dato Un array ¿Qué puede ser? Con uno Un dato En este caso Un objeto O Múltiples Objetos Y cuando digo Objetos Números Cadenas Objetos simples Aquí estamos hablando De objetos complejos Cuando llevo un objeto Eso es que tengo Propiedad Valor Propiedad Valor Valor Propiedad 1 Valor 1 Propiedad 2 Valor 2 Punto suspensivo Propiedad N Valor N Categoría D 5 Nombre Tal Titer Tal ¿Vale? Bueno Lo dejo contemplado así Vale Pues ya está Ya está chupado Y tengo aquí Mi interfaz de libro O simplemente Me voy a libro service Y aquí Que coloco Y Libro Lo ven Evidentemente No lo tengo importado Mirad aquí Lo que va a pasar ahora ¿Veis? ¿Qué significa esto? Que de la clase Y libros De ese fichero ¿Qué importa? Que está importando La estructura y categoría Y la estructura y libro Esta estructura Y esta estructura ¿Por qué se pueden importar? Porque aquí pone que Un export Si yo hago eso ¿Qué va a pasar aquí? Error ¿Por qué? Porque estoy intentando Importar Una clase O una estructura Que No está exportada ¿Por qué? Pues porque a lo mejor Esta clase Esta interfaz Es privativa mía ¿Me entiendes? ¿No? Yo la utilizo Imagino que yo utilizo Una interfaz Pues para esta clase Nomás no tengo Por qué exportarla ¿Correcto? Muy bien Entonces ¿Qué hacemos Aquí? He definido ya La URL Los parámetros Los headers Y ya está Y aquí estoy solicitando Que me devuelva Aquí Los libros ¿Vale? Evidentemente Vale aquí No hace falta El promis Y tenemos que especificar aquí ¿Vale? Lo mismo Esto me devuelve Una función Y libro Perdón Y Libro Pero Cuidados Para más ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? Entonces ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Entonces, la primera me guica, ¿cuál es? Pues poner aquí un console.log de data. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta función, ¿qué me devuelve? Una promesa. Una promesa para vosotros que es una función. Esto se hace cuando tenemos peticiones asíncronas que dependemos de un tiempo. Petición a internet, como dije, lectura de fichero. ¿Vale? Entonces, hay que quedarlo con promesas. Que son función asíncrona. Entonces, cuando yo hago esto, se espera. ¿Vale? Se espera. Entonces, ¿este subscribe qué hace? Aquí en el subscribe es lo que yo dije. Recibo la respuesta. Siempre. Aquí. Recibo la response. La respuesta. O sea, en Postman, esto. Esta es la respuesta. ¿Vale? Entonces, esta respuesta, si yo la dejo así tal cual, ¿quién se la queda? El servicio. Pero el servicio no puede enseñar datos. No puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el servicio? Vomita con un risol. Es decir, devuelve con el risol. Hacemos eso. Ese dato pasa aquí al controlador. El risol es para decir, los datos que he recibido de la API, ¿sí o no? Los datos que he recibido de la API, hago un risol y lo devuelvo al controlador. Que es el responsable de presentar los datos en la vista. ¿Me explico? O sea, el servicio, ¿qué es lo que hace? Recoge parámetros, lanza la petición. Y los datos que recibe el servicio, que lo recibe en el subscribe. Ahí recibe la respuesta de la API. El servicio no sabe nada. No sabe lo que hacer con esos datos. Que lo, sobre todo, no sabe pintarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo escupe al controlador en un risol. Y este es el responsable ahora de pasar esos datos a la vista. Entonces, siempre tenéis que acabar con un risol. Lo que pasa es que yo voy a poner aquí un console.log, un console.log, para que veáis que se reciben los datos. En el servicio. Entonces, vamos a verlo. Borro aquí. Entonces, si yo pincho aquí en ajedrez. ¿Qué pone ahí? Diez. Y si pincho en Bellagarte. A ver. Coño. ¿Todo y diez? Ah, bueno, sí. Porque me manda una petición paginada. ¿Me explico? Cada diez. Sí. A menos que haya menos de diez libros. Pero, evidentemente, los datos están cambiando. Mira aquí. Ese de ahí. ¿Lo veis? Que el registro cambia. Lo que pasa es que me están dando los datos paginados. ¿Sabes lo que significa eso? ¿No? Primera página, segunda página, tercera página. Eso significa que hay más de diez libros. En cada una de las categorías. ¿Vale? Vale, pues ya está. Entonces, yo ya sé que los datos ya los tengo aquí. Ya me funciona todo. Ahora, hago aquí el Resolve. Perfecto. Pues me voy ya a mi componente. Venga, ¿qué hacemos aquí ahora? Yo aquí, en este punto, tengo que recibir que los libros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Libros. ¿Sí o no? Me quiero la variable aquí. Libro. ¿De qué tipo? Y... Un array, ¿de quién? De libro. Y aquí, obliga a inicializar la variable. ¿Vale? La ponemos nula. Y tengo que capturar la interfaz. ¿Vale? Aquí arriba. ¿Lo ven, no? Pues ya está. ¿Qué hacemos ahora? Dis. Punto. Libros. Igual a... Eso. ¿Sería correcto eso? ¿Qué está esperando? Una white. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me devuelve este servicio? Este servicio, el servicio devuelve una promesa. Y si es una promesa, os lo pongo aquí. Voy a poner aquí, slip, un tiempo. ¿Sí o no? Es indicando que tiene que esperar un tiempo. Entonces, aquí se bloquea. En ese tiempo, aquí se bloquea. ¿Qué significa que se bloquea? Que no se ejecuta. No sé lo que pongo yo ahí. Se bloquea. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un... Await. Indicando que hay que esperar. ¿Vale? Y si aquí pongo un Await... Ah, ya está. ¿Qué me da este error? Ah, bueno, sí, perdón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Joro, va, tío. Mierda. Corto. Perdonad. Esto está bien así. Aquí. Ahí. Vale, aquí coloco dis.libros igual a Await. ¿Vale? Espero. Y si pongo aquí un Await, ¿qué tengo que hacer? Declarar la función como una función asíncrona. Es decir, si coloco una Await en el cuerpo, si coloco una Await en el cuerpo de un método, me obliga al sistema a declarar ese método como asíncrono. Pues ya está. Voy a hacer aquí un console.log para ver ahora que tengo los libros ya en el componente. Console.log. Dis.libros. ¿Vale? Otra cosa. Siempre tienen que ser variables de clase. O sea, no puedo hacer lo siguiente. Yo podría haber puesto aquí. Let. Libros. De tipo y. Libros. ¿Sí o no? Lo mismo. Lo mismo. Y hacer aquí esto. ¿Es correcto el código? Sí, es correcto. Sí, es correcto. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿recibo los libros en el componente? Sí. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que ya no los puedo mostrar en la vista. Mira, voy a poner libros 2. ¿Lo veis? Entonces, si yo me voy a ir a la vista y pongo aquí. Voy a poner el ul. ¿No? Li. ¿Y qué tendré que hacer aquí? Asterisco. En g4. Igual. Igual. Libro. Of. Libro. Of. ¿Y aquí qué tendría que poner? Libro. ¿Qué es un título, no? ¿O qué? ¿Qué es título? O es. A ver. Títel. Esto se llama. Esto era así. Data. Binding. Binding. ¿Vale? Data binding. Y es el uso. El uso. En la vista. El uso. En el HTML. En la vista. De variables. Creadas. ¿Dónde? En el controlador. ¿Qué me pone aquí? Que no existe. ¿Por qué? Porque libros 2. No es una variable de clase. ¿Cuáles son las variables de clase? Las que están. Definidas. Fijaros. La clase. Yo os dije. Propiedades. Y a continuación. ¿Qué? Método. ¿Me explico? Siempre en una clase. Pondremos. Declaración. De. Propiedades. Y en nuestra sección. ¿Qué pondremos? Declaración. De. Métodos. El constructor. ¿Cuántos métodos tengo aquí ahora? Constructor 1. El Onini 2. Get Libros Category 3. En este caso. ¿Lo veo o no? Pues aquí no está Libros 2. Sin embargo. Si pongo aquí un 2. Aquí pongo. Bueno. Paso. Pongo Libros. ¿Vale? Pongo Libros. Y aquí pongo. Libros. Pero. Para utilizar. La variable de clase. ¿Sí o no? Pues aquí. A ver. ¿Esto estaría bien? ¿Cómo que no? Está acojonudamente bien. Es decir. ¿Qué significa? Que yo puedo tener. Una variable. A nivel de método. Es una variable local. Local. Es que esta variable es un SD. ¿Dónde es visible? El ámbito de la variable. Es que se llama. Única y exclusivamente. Aquí. Cuando esta función acaba aquí. Esta variable. Se borra. Con lo cual. El ámbito es aquí. Es decir. ¿Yo puedo tener. Una variable. Local. Igual. A una variable. General de clase. Sí. Esto es cojoludo. El problema es que está haciendo el data building. ¿Por qué? Porque no está utilizando la variable de clase. Entonces. Para utilizar yo la variable de clase. ¿Qué hacemos simplemente? A ver aquí. Un dislibro. ¿Sí? Sí. Vale. Ya termina el flujo completo Fijaros De acá un clic ¿Vale? ¿Se lanza la petición a los servicios de OpenLibrary? ¿Dónde estaría esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la URL? Esta, ¿no? Si yo lanzo un ping Ahí La 5.56 Había una que era Show 1 Show 1 Localizar IP Ahí Lo marcó ¿Vale? Unдержar Charga ¿Qué? 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 ¿Vale? ver Lo difuat ¿Dónde está esto? Madrid ¿Me hace un zoom? Vaya tela Pues por ahí está Este servidor ¿Lo veis? Es decir, esa API está ahí Entonces Pues vosotros tenéis que entender Que cada vez Que yo Pincho aquí Que ese retardo Comics Eso Ha salido por mi tarjeta de red Dirección a Madrid Aquí La API De ese servidor en Madrid No sé, está hecho con No lo sé Con 9JS Con PHP Si está utilizando La API Si está utilizando Se puede ser Si está utilizando El modelo de B Es otro capítulo Totalmente diferente A esto ¿Vale? El rollo es que Allá hay un script Que ha capturado mi petición Ha consultado su base de datos El script recibió los datos Y me da vomitar una respuesta Ha entrado por ahí los datos Por eso de la gta de red Ha llegado el servicio En el subscribe En el risol Se lo ha mandado Al controlador Que estaba esperando Una white Y una vez que lo ha recibido Por data binding Por data binding En tiempo real Me muestra en el HTML Esos datos Y ahora quiero poner Una tabla Una lista O lo que me dé la gana O un combo desplegable Da igual No tenemos aquí Un combo desplegable Ya puedo programar Dos combos desplegables ¿Sí o no? Si no quiero tabla Si no quiero tabla Yo lo mismo Como hacer Si no quiero tabla Pues pongo aquí Mi categoría Pincho Y el libro Se revuelca Los datos ¿Una tabla? Yo voy a hacer una tabla Después si acaso Hacemos Ya está ¿Qué hemos hecho? Aquí Una consulta de todo Aquí ¿Qué es lo que estamos haciendo? En la app Realmente Usar asterisco Aquí ¿Qué estoy haciendo? Usar asterisco Where El id es igual a Ahora Y en el tercer trimestre ¿Qué haremos? Mis acciones Yo quiero insertar Una categoría Quiero insertar un libro ¿Vale? Lo que pasa es que eso ya veremos a ver Si lo puedo hacer con esto O tendremos que programar Nosotros en nuestra app No lo sé Todavía Creo que vamos a hacer ¿Vale? Porque programar la app Pues no es O sea es otro mundo No es trivial Está claro ¿Eh? Entonces no sé Si En el tercer trimestre Voy a buscar una app Que esté hecha Que me permita hacer inserción Y trayectoria Y el año que viene En el primer trimestre De segundo Hacemos una app Pues no dejo No lo sé Tengo que pensar todavía ¿Vale? ¿Cómo muestro aquí la tabla? Nada De las categorías Pues me voy a coger Algo parecido La estructura ¿Vale? Y aquí en el HTML Pues voy a quitarme ya El UL este ¿Vale? Y sería ¿Qué tendríamos? ID Títel Autor ID Título Aquí esto me da igual Poner ID Código Esto me da igual Solo el cabezado Autor El contenido El contenido No lo voy a poner El contenido ¿Dónde se pondrá? En el show ¿Vale? La verdad que en este En el listado Por eso hay que poner Los campos opcionales ¿Vale? En el listado No uso El contenido ¿Vale? No lo voy a usar Publicado El publisher Voy a poner aquí Autor TH Publicado Y la imagen El lenguaje Bueno, lenguaje y página Que hemos dicho El idioma Y el logo El logo Que lo voy a poner aquí ¿Vale? Entonces Este es el TGA ¿Qué tendríamos ahora? Un T-Body T-Body Vale Y dentro del T-Body El TR Los TR Que son las filas En este caso Esto es lo que se itera ¿Vale? Voy a iterar Filas Este huele ya En los cepillos Cierro la tabla Cierro la tabla Y el div Pues nada T-D El logo Ahora mismo Lo dejo ¿Vale? Voy a poner aquí Logo Punto suspensivo Ahí tengo que poner La imagen T-D ¿Qué sería el código? Pues nada El libro Punto Punto Continuo ¿Veis? Mirad Separo ¿Vale? Cojo otra segunda línea Por si la inteligencia No rula Porque como mi ordeno Va como el culo De lento ¿Vale? Pues me voy fijando ID Y ahora esto Venga ID Segundo es Logo Título Titel Es más Lo voy a copiar aquí Autor Publicado Páginas No, el lenguaje No lo he cogido Entonces no lo pongo ¿Vale? El idioma ¿Lo ve aquí? No está cogido Lo quito Falta la imagen Falta la imagen ¿Lo veis? Y la imagen Pues la URL Show libro No, show libro No ¿Cómo lo saqué? ¿Cómo saqué yo la imagen? A ver La imagen La imagen O la puse Me ve al git Está puesto en el En Open Library Está puesto ¿Vale? En la web La imagen Aquí Aquí Al libro Ah, el libro cover Vale, vale Perdón Vale Otra cosa Mirad Voy a ponerlo aquí Mirad Yo podría poner Es que pensaba que tenía que hacer alguna concadenación Y te viene la URL completa Y te viene la URL completa Libro Punto Cover ¿Vale? Y aquí Ahora mismo Voy a poner Pero perdonad, perdonad, perdonad Sería Esto sería Mirad Sería Que no está mal puesto Esto sería IMG SRC Igual a Eso ¿Vale? Vale Yo aquí voy a poner Aquí de forma muy cutre Pues TR IMG ¿Vale? Aquí de plan cutre Un hate Y 80 píxeles De 70 píxeles ¿Vale? Las imágenes que estén dentro de los TR Entonces Ajedrez Muy bien ¿Lo veis? Si aquí está muy apelotonado No estoy en cuestión de darle formato Vale A los TR Vale Aquí a los TR Les puedo dar un Bueno Un margin Me da igual Margin top Margin bottom De 5 De 5 píxeles Vale Entre TR y TR Le pongo Que pase Sí Que la miel decía El ordenador Este ¿Vale? Vale Y aquí ya Pues con todo esto Pues bueno Pues ya Pues todos los efectos ¿Vale o no? Borde radio Pues ya aquí Pues toda la virguería del mundo Vale 10 píxeles ¿Lo veis? Y fijaros Lo acojonante Que uno está viendo aquí Una página entera Y si veis el código fuente No hay nada ¿Lo veis? Esto por ejemplo Corto Y p.config La 11.135 En gsr Menos menos host Que era igual a 192.168.11.135 ¡Gracias! 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 ¿Ya? Ya la 11.195 voy a ponerlo en vuestra página web en vuestro móvil HDCP si 168 a dos puntos, perdón podéis ponerlo en vuestro en el móvil entonces evidentemente aquí el responsivo no existe está como el culo, pero es un usuario yo he dicho en ciencias o sea, poner el botón a navegar el botón en el móvil tiene que estar engancha esta red para decirlo si no, si quieres ver por ejemplo, cómo queda la página en el móvil pues simplemente... a ver, tú para hacer tu probatura con el móvil tú tienes que ejecutar el NGGSR de esta forma con la IP entonces tú haces todas tus probaturas si no, tú pones la media query ¿no? todo lo que hemos hecho en el primer trimestre ¿eh? si, si tú pones la media query y tú ya tienes y tú estás viendo aquí ¿no? tú lo estás viendo aquí depende de la media query que tú pongas pero tienes que probar el móvil y el escritorio ¿no? menos de 921 píxeles el móvil más de 921 píxeles el escritorio tal y tú hayas este estilo y tú lo ves evidentemente esto para hacer un link hay que hacerle ya con su internet a la UPS que tenga un link pública sí o no y que tenga un dominio registrado por vosotros ¿vale o no? entonces yo ya aquí ya podéis tener un sistema multisubar es decir yo estoy viendo ahora mismo las películas del cine y vosotros estáis viendo ya otra cosa ¿eh? ¿me explico o no? control de versiones ¿vale? lo que es fundamental que entendáis es esto mirad yo en elemento en cada petición mirad aquí aquí miradme aquí ¿lo veis? mirad en cada petición pum eso es lo que cambia dinámicamente ¿lo veis? esa es la inyección de código ¿lo veis? entonces repito en un lenguaje CSR en un lenguaje CSR CSR ¿qué es? client site rendering ¿qué me devuelve la API? ¿qué me devuelve? ¿un json? ¿qué me devuelve? ¿los datos ¿en qué formato? en json? o sea me devuelve esto eso ¿lo veis no? me devuelve datos ¿lo veis? y ahora ¿qué hace mi lenguaje CSR? ya sea angular BUE o REA ¿qué hace? coge todos esos datos los que recibe la API y en un ng-form como sea que genera el HDMI entonces ¿qué procesa que renderiza el cliente? coge los datos y renderiza ¿qué? procesa el HTML en SSR en SSR ¿qué tiene? a ver angular REA y BUE ¿dónde funcionan? en el cliente ¿qué significa en el cliente? en el móvil en la tablet en el escritorio en el navegador del cliente en el navegador del cliente me da igual el hardware ¿vale? si tengo SSR NET NUC MERCEL o cualquier otra variante ¿qué es lo que hace? ese lenguaje SSR se engancha a una API ¿pero dónde funciona el SSR? en el servidor en el servidor yo voy a tener si que es cierto digamos una VPS en un contenedor el lenguaje SSR y la API en el otro contenedor pero ambas cosas ¿dónde están? en el servidor para mí el servidor serían las dos cosas ¿y ahora qué me devuelve el SSR? todo el HTML comprimido con lo cual mi cliente sería tonto ¿por qué tonto? porque ¿qué es lo que hace? un lenguaje SSR veremos año que viene SSR veremos año que viene repito NUC o NEC ¿qué haría? haría la misma medicina igual que aquí ¿pero qué me devuelve? todo el HTML pero me devuelve todo el HTML minificado ¿qué significa minificado? una sola línea y lo recibo en el navegador o sea que mi navegador ya no tiene que tener ni ángula ni nada todo el HTML lo vuelvo ¿qué es más rápido? no mega servidor no mega servidor es que está claro que con PHP wow es bonito la historia ahí sí que es verdad que lo que te ponga el HTML es puro está muerto bueno pero en SSR el problema que tiene este ¿sabe cuál es? el client es mucho más rápido que el PHP porque el PHP te genera todo el código HTML y te lo manda muy lento el problema que tiene el client es que Google no puede indexar tus páginas ¿por qué? porque no sabe a ver vosotros vosotros tenéis que entender imaginaos que yo tengo la página de autores aquí ¿no? y esa página no se ha cargado o incluso aquí en esta página puede haber cosas que no se han encargado esto es Google no le indexa es un sistema rápido ¿por qué? porque ¿qué carga? solamente los datos ¿sí o no? y como esto es ultra rápido o no es ultra rápido esto ¿qué tarda en procesar el HTML esto? una vez que tiene no tarda nada nada no tarda nada lo único que tarda es traer los datos pero si yo pero está claro que si yo calculo la longitud de los datos que traen a calcular todo el HTML por ejemplo como PHP pero genera puro pues tarda mucho menos esto ahora el tema ¿cuál es el problema de esto? que Google imaginaos que hay zonas que aún no se han cargado ¿vos he imaginado que ya aquí imaginaos que hay un producito aquí aún más y aquí abajo ¡pum! nos apete la categoría a las que pertenece ¿sí o no? imaginaos eso eso aún no se ha cargado porque yo no he pulsado ese botón aún no se ha cargado entonces ¿cuál es el problema que tiene esto? ¿aún o dos problemas? el C el C ¿qué significa el C? que Google tiene que tener muy claro un claro un claro desde el código HTML de esta página tiene que tener un claro toda la etiqueta y aquí hay código HTML que aún no se ha cargado entonces ¿qué pasa? que tu web no la puede indexar y si no la puede indexar tu página quizás no salga en las primeras posiciones de la web sobre todo sobre todo en páginas de comercio electrónico yo esto me enteré normalmente hace a un empresario claro porque yo escuchaba Nex pero mi idea NexJS la que escuchamos y hablando así con un cio que tuve una empresa ahí en Murcia empezamos a hablar en una comunidad no sé dónde fue y dice que le estaban utilizando esto entonces claro yo decía claro si yo te acostumbré al PHP y Wordpress ¿no? que te manda dos megas de código entonces el problema es que esa página ¿no? al mandarte dos megas de código imagínate la HTML y vosotros cogeis la página de CoreC English la página de Internet o la descargáis o la de PC Componente eso es un mega de código entonces claro yo por ahí yo esa era la filosofía que tenía ¿no? que al descargar toda la HTML pues muy pesado por esto entonces claro vamos a ver este tío dice no, no ya pero es que es la misma filosofía que es Angular o Next o V aquí pero te mandan el código minificado ¿qué significa minificado? sin tangular o sin nada entonces dije hostia entonces me mandan ya el código comprimido porque es que encima creo que el sistema lo que hace es que aquí todo el HTML lo empaqueta en una sola línea o sea le quita todo el espacio lo empaqueta en una sola línea pero es que encima creo que el sistema lo comprime lo comprime imagínate un círculo en raro o lo que sea entonces lo mandan todo comprimido lo que pasa es que si yo no lo veo y cuando llegue aquí mi navegador ¿qué hace? descomprime entonces todo el etiquetado del SEO ya está entonces las pruebas de rendimiento yo no las he hecho dice que es mejor con esto pero sobre todo lo que mejora es el tema del SEO para el comercio electrónico es decir o sea tú planteate el de PC componentes ¿no? el código del HTML de PC componentes que eso es puro porque el de una página un SSR el código el código se nota o sea es decir si yo me voy a PC componentes vale si yo me vengo aquí o sea pues solo las pruebas no tenéis que hacerlas aquí que ahí tengo una fibra óptica las pruebas siempre con el móvil o sea todo lo que no existe aquí en el móvil lo que no vaya aquí rápido en el móvil no va a existir de hecho el porcentaje de consumo ya de imaginaros comprar por Amazon en el móvil o comprar por Amazon en el escritorio no sé no sé no por dónde hayan contestado pero imaginaros 70 20 o 80 10 no es una salvaja vale vale o no entonces este código esto es lo que yo os digo que si esto yo lo guardo aquí en la descarga que hace componente a ver esto que pesa vale eso pesa un mega lo ven no un mega que se ha transferido puro ¿qué significa puro? puro vamos a suponer que hubiese 1024k imaginaros que está claro que por aquí salen paquetillos ¿no? de datos ¿no? imaginaos cada paquete de datos vamos a suponer 100k o 10k un paquete de datos son 10k ¿vale? en una división muy burda muy burda muy burda que son 1024kb si el paquetillo son 10k serían 100 paquetes 100 paquetes con lo cual son 100 paquetes ya no se se manden más paquetes es que esos paquetes no tienen que enrutarse y tienen que llegar todo aquí vale si este mega si este mega ¿dónde lo tengo? si todo esto bueno no sería todo pero bueno pero imaginaros que todo eso lo comprime todo en una sola línea eso es minificar y se comprime a lo mejor ese mega que se me va a quedar a lo mejor 10k 50 no 100k a lo mejor no lo sé ¿vale? sí ¿se entiende? entonces pues bueno no es que SSR está claro lo que sí está claro una cosa que frente a PHP que es WordPress etcétera etcétera la Moodle centro eso es PHP esa tecnología frente a Angular o lo que sea está claro que ya no está justificada un PHP no está justificado por lo que he comentado antes este PC componente esto será un PHP de hecho hay una página que me dijo el el Sobrino Ginés a ver espérate no sé si la tendría aquí plataforma de dónde mira los busas ¿eh? dónde los busas módulos este aquí a ver no este voy a ponerlo aquí esta página te dice las tecnologías con las que está hecha una página web vale entonces aquí AirBnb o sea lo que es AirBnb ¿no? ¿eh? no sé lo que es AirBnb 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 sí ¿no suena eso? Booking ¿eh? sí bueno pues esta página por ejemplo ¿qué tecnología utiliza? pues Javascript React Nginx Java MySQL que son plataformas son a nivel mundial diales esto es gigantesco ¿vale? vale si yo pongo aquí PC componente tía sería un puntazo que me lo dejes pues son páginas americanas nada más anda mira sí tío un stack un stack el stack era la página la otra página el stack era la pila de tecnología ¿esto qué es? symphony ¿qué pone ahí? ¿PHP? ¿y aquí? symphony symphony que esto es lo que yo daba hace tres años en el grado superior ¿vale? y mira lo que es symphony ¿qué pensáis que es symphony? ¿qué pone ahí? el mejor framework que es PHP ¿lo veis? esto me tiré como no sé cinco o seis años dando esto y ya la tomas por saco symphony hace puñata hace puñata evidentemente en todos los costos de rea será porque de alguna forma estén migrando ¿sí o no? estén migrando pasando del PHP a client a CSR symphony PHP me devuelve todo el HTML puro y duro ¿vale? ¿problema? muy muy lento ¿vale? mira utiliza Jenkins Docker ¿lo veis? esto es para todo el tema del aprovisionamiento las máquinas virtuales las WPS ¿vale? por ejemplo el corte inglés o MediaMar esta página sería guapa que la apuntara ahí ¿vale? MediaMar usted dice yo no soy tonto ¿es así MediaMar? pero vete todos a ver si es MediaSmart no MediaMar ah no como es MediaMar no he dado una ¿eh? así ¿así? una T ¿así? así pues no me lo dice de MediaMar no me lo dice que esta es muy lenta el corte inglés el corte inglés el corte inglés no he encontrado así tal cual ¿no? sí punto com ¿no? bueno Amazon ¿no? no lo dice el corte inglés no 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 a ver Amazon y Amazon que Amazon madre mía la eric ¿qué te parece? Amazon Marketplace era ¿no? Control F Market Marketplace Claro que son un montón De plataformas ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que tú son Todos eran plataformas AWS Amazon Si hubiese alguna que Fuese a secas Amazon Que Amazon tal cual, ¿no? No sé Creo que Esta yo creo que la Adri la cogió Google No está por otra Claro, es que está Es que esto son plataformas Entienden, ¿no? Son aplicaciones Pero bueno, por ejemplo Google Meet ¿Venga ya, tío Me ha pedido una consulta Tengo una consulta Vamos a ver Google Buah aquí muchas de estas se programan con Go a nosotros son compañías no sé había una que era Power Planet que también está esta es de Murcia creo que alguna vez lo ha dicho Power Planet ¿vale? esto es una empresa de Murcia que es la que la que más móviles vende de toda Europa ¿vale? que aquí tenéis ¿quiénes somos? hostia, las caras, tío ¿no están las caras? mirad quiénes somos hostia, ya la han quitado vale, están en Totana, ¿eh? dudas hostia, apuente aquí aparecían los desarrolladores es un punto porque de aquí de WordCard hay 3-4 y uno de los jefes es el Castro pero pero yo pensaba ¿qué verde por ahí? fijaros que venden venden hasta ropa salvaje estos facturan creo que eran no sé cuántos millones de euros facturan bueno no aparece bueno quiero ver esa esa no no la busca bueno perfecto perfecto vale para hacer eh Open Libra API ¿qué podéis hacer? después os lo miraré ¿vale? si lo he implementado o no por ejemplo ¿qué podéis mostrar aquí? vamos a ver vale estos son los parámetros de un libro ¿vale? esto ya lo tenemos pero tenéis por ejemplo aquí en método bueno mirad tenéis ¿qué es esto? método este que me devuelve son todas las categorías y este que devuelve las subcategorías de una categoría o sea de la categoría 677 que me devuelve todas las subcategorías vamos a hacer por ejemplo esta prueba ¿lo veis? me voy a postman ah bueno aquí las tengo subcategorías ¿lo ve aquí o no? 677 es la parte fija y el parámetro envío me refiero por practicar que os va a hacer mucha falta por ejemplo mirad la de la categoría aspecto de la 201 ¿lo veis? voy a ver la subcategoría de base de datos ¿qué aparece aquí? general mysql no sql pobre sql son las categorías las subcategorías por ejemplo de ciencia 206 subcategorías 206 de ciencia ¿qué tenemos? aeronáutica astronomía biología física ¿lo ve no? entonces ¿qué es lo que podría hacer? pues bueno ¿qué podríamos hacer? pues aquí ¿no? aquí ¿qué podríamos poner? subcategorías y aquí un botón que pincho y me despliega ¿no? o pincho sí que ya estuviesen ya estuviesen desplegadas por ejemplo o bien que pincho en ajedrez un botoncito que ponga la subcategoría pincho ¿sí o no? y me muestra aquí abajo en un nivel me da igual que me muestre la subcategoría por ejemplo seguimos libro más visto bueno esto paso con los autores había algo mirad ¿qué pone aquí? libros escritos por Adrián Paenza pues nada primero ¿qué es lo que tengo que mostrar? los autores ¿sí o no? tengo una tabla de autores vamos a ver si queréis cuál es la url para sacar todos los autores y una vez que tengo todos los autores ¿qué hacemos? pues pincho y saco ¿qué? sus libros algo parecido a lo que hemos hecho con las categorías y los libros los autores y los libros ¿no? para que practiquéis me refiero podéis hacer prácticas con esta ahora vamos a ver los autores Happy Star Wars mirad esta ¿pone ahí? ¿qué ponéis? su API ¿eso qué es? la API ¿la API de quién? de Star Wars de la Guerra de la Galaxia ¿veis la parte fija? pues por ejemplo esto que hace mirad en People ahora veremos request ¿qué me devuelve? lo bueno mirad el 1 C3PO el 2 el 1 lo bueno ¿todo esto que me devuelve? ¿qué me está devolviendo? claro aquí como lo llama ahora vamos a la documentación aquí sí aquí sí hay API ¿vale? esta creo que esta es como la de me parece con autenticación ¿vale? creo que esta es con autenticación pero sería muy interesante que el H que hace a ver mira está hecha con vale ¿la ves esto qué es? ay mira ya está puesta bueno mira tenéis People lo que hemos visto antes son People que son los personajes ¿lo veis no? aquí tenéis People 1 2 3 los atributos que tiene ¿lo veis? esto sería para poner ¿qué? la interfaz pues con 2 o 3 campos que cojáis ¿vale? coger siempre una imagen para que se vea si hombre o mujer pues bueno pues ya cogeis datos para poder mostrarlo aquí tenéis más datos ¿lo veis? ¿qué tenéis? People películas los vehículos las especies mirad los planetas planetas ¿lo veis? si yo cojo esto de los planetas ¿qué tengo? pues el clima para coger el clima creación el diámetro para hacer la interfaz lo ven la gravedad el nombre ¿lo veis? las películas el director George Lucas los planetas que intervienen en esa película ¿lo veis? yo de primeras miraría a ver si es si si es gratuita o sea si no es necesario no veo aquí para hacer las prácticas las pruebas ah muy bien genial si, 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 si perfecto en eso todo lo que me presentéis presentadme algo a ver si me presentáis algo que sea un poquito más condensado lo que hemos visto hasta ahora vale pero si me gustaría que tuviese una vista para el móvil y para el escritorio con las medias ¿qué hicisteis? o sea más que complicarlo mucho hasta ahora vale hasta este momento lo que he visto es decir un listado con un pequeño filtro aquí que sería un pequeño filtro pues yo que sé directores con películas categorías con libros autores con libros un pequeño filtro y que tuviese una media jubil o sea que se pudiese ver en el móvil bien y en el escritorio pero si la de es Marvel ¿no? Marvel tiene otra hay un montón si es que hay cientos de APIs bueno aquí dejaré después el vídeo grabado ¿sabes? ya